¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy volvemos con un nuevo vídeo de Guargameo de Escuadrón 303. Este juego que, como sabéis, ha publicado Draco Ideas en castellano, de la mano de la editorial polaca Hobbiti. Y que hace unos días os publicamos este vídeo en el que hacíamos un poco de presentación del juego. Os hablábamos de las mecánicas, hacíamos un poquito de cómo se juega. Y nuestra reseña, con nuestra opinión, nuestras conclusiones acerca de este juego. Y que, os resumo, que a mí personalmente es un juego que me ha gustado mucho. Creo que es un juego que va a gustar a aquellos que os gusten los juegos estilo Wargame, en este caso colaborativo, pero con un rollito muy chulo. Y que, como os comenté, quería pasar también las expansiones en algún momento. El vídeo aquel se me hizo un poco largo, porque tenía la explicación del juego y demás. Pero os recomiendo que paséis a verlo, ya que es un vídeo que a los que os pueda interesar, pues os va a gustar ese vídeo, ¿vale? Y hoy, pues como os comento, venimos a ver estas expansiones, ¿no? Este contenido extra, este material exclusivo, es que nos trae, pues, Draco Ideas con más cositas, ¿vale? Con más cositas que nos van a dar una vuelta de tuerca en algún aspecto. Vamos a tener alguna cosita, alguna mecánica nueva, alguna cosa que va a ser diferencial. Ahora veréis que las tres, ¿vale? Cada una en su aspecto, son bastante interesantes. Así que, como siempre, no os vayáis. Vamos a cambiar de plano para que podáis verlo un poquito más de cerca. ¡Vamos! Bueno, pues venga, vamos a empezar con la primera expansión. Esta expansión, que, como os comento, para el juego 303 Squadron, también del mismo autor, evidentemente, Michael Coman. Este autor polaco, imagino que es, ¿no? Pues que, con Hobbiti, pues nos trae este fantástico juego, ¿no? Este juego, pues, de batallas aéreas, ¿no? En la cual, pues, vamos a llevar al Escuadrón 303 y que va a estar muy bien. En Convoy, ¿vale? Básicamente, pues, ya veis un poco aquí, pues que, bueno, nos dice que cada movimiento importa porque cada momento podría ser el último. ¿Cuál será tu elección, no? ¿Cuál será tu elección, no? O tu desafío, ¿no? Perdón, ¿cuál será el desafío? Bueno, pues, bueno, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que nos trae este convoy. Esta cajita, que yo ya he abierto, evidentemente. Y que, pues, bueno, vamos a ver qué es lo que nos trae. Nos viene... Estas cajas vienen bastante aire. Yo pienso que tampoco le podemos achacar el tema a Draco Ideas, pero esto al final viene de Hobbit, ¿vale? Es una decisión de ellos y viene bastante aire. Yo no sé si es que está pensado para meter luego más material o qué, ¿vale? Pero viene bastante aire. Yo, en mi caso, creo que al final lo que voy a hacer es aglutinar los materiales en diferentes bolsitas zip y meterlo en la caja básica, porque la caja básica, además, nos va a sobrar espacio en el momento en que saquemos todas las cartas, ¿no? De otros idiomas, ¿vale? Aquí lo primero que vemos son marcadores, ¿no? Estos marcadores que tienen, pues, el mismo dibujo, ¿eh? Por el otro lado. Bueno, pues, el avance, pues, esta especie de proyectiles, ¿no? O buses, no sabemos bien bien, ¿eh? No me he podido mirar las reglas. Ya sabéis que hace unos días, pues, hicieron la regla del juego básico, pero las expansiones todavía no me las he estudiado. Pero tiene algo muy, muy, muy chulo y es que vamos a tener unos buques marísimos. Oye, esto mola mucho, ¿eh? Ya sabéis que a mí los barcos, ¿eh? Los que conocéis el canal, pues, sabéis que me molan. Vamos a ver si esto quiere enfocar. Ahora, pues, ya veis, ¿no? Unos barquitos chulos, ¿eh? Sencillitos, ¿eh? No son un poco la repanocha, ¿eh? Para los que os gusten los barquitos. Pero, bueno, que están muy, muy, muy logrados, ¿eh? Están unos barcos que están muy chulos. Pues, nos vienen estos dos buques, ¿no? Estos dos barcos. Luego aquí tenemos otra especie de barquito. Parece que creo que es un submarino, ¿vale? Sí, yo diría que es un submarino. Y os digo que me tengo que mirar un poquito las reglas todavía. Pero, vamos, es un submarino. No cabe duda. Y luego, además, vienen otros casas. Vienen estos cuatro, parece, ¿no? Cinco, cuatro, cinco casas, cuatro, ¿vale? Vienen cuatro casas. Ya vamos a sacarlo en la bolsa, tú. Y lo podéis apreciar mejor. Pero, bueno, que son casas, ¿eh? No sé si estos venían en la caja básica o no. Pero se parece un poco. Y luego, pues, las bases, ¿no? Para estos casas. Y luego ya tenemos una carta. Simple, pura y llanamente una carta, ¿vale? Que va a ser, pues, como en la caja básica, ¿vale? Una en inglés, ¿no? Una en castellano y otra en polaco. Castellano, inglés y polaco. Yo digo que es polaco porque imagino que será polaco porque la editorial es polaca. Pero, vamos, como sea otro idioma, estoy aquí metiéndola bien. Bien, esto va a ser una misión, ¿vale? Un escenario. Es el escenario número siete. Curiosamente, en la caja de inicio, el escenario siete quedaba descubierto, ¿no? No venía, ¿no? Pues viene este, se saltaba del seis al ocho, creo que es. O de alguna cosa así. Y es este escenario, el convoy, ¿no? Un escenario que dura diez turnos. Que se inicia en North Hall. Que el objetivo va a ser proteger a los barcos por parte de los jugadores. Y que el inicio, pues, va a ser descrito en el compendio, ¿no? El inicio de los alemanes. Que su objetivo, pues, va a ser detener los barcos. Con lo cual, bueno, y las tres cartas, ya os digo, iguales. Todo invita, ya os digo, a juntarlo todo en una misma caja. Y luego, pues, ver un poquito qué haces con esta, ¿no? Si la metes en el trastero, si la pones encima del armario, si la pones detrás de los juegos que ya tienes. A mí es que me duele un montón tirar estas cajas. Porque realmente, ostras, aquí hay una inversión, ¿sabes? Por parte de la editorial. Pero, claro, son cajas que ocupan un montón de espacio. Y realmente, el sentido de estas cajas, no lo entiendo. Bueno, imagino que esto, Hobbiti, tendrá sus... No sé su por qué, ¿no? Al final, a Dracuideas le viene dado. Pero, ostras. Bueno, en cualquier caso, ya os digo, una expansión muy interesante. Con un nuevo escenario. Con barcos, con submarino, con nuevos aviones y tal. Y que, pues, nos va a dar más rejugabilidad, si cabe, a este 303 Squadron. Vamos al siguiente, ¿vale? Brother in Arms. Otra expansión. Lo mismo, Michael Coman. Hobbiti. Aquí ya veis que no aparece Dracuideas. Las expansiones, supongo que, simplemente, han permanecido, pues, la caja como la tenía, a lo mejor, diseñada Hobbiti. Pero sí que están ahí las tarjetas en castellano. Con lo cual, podemos estar muy, muy contentos. ¿Vale? Y, bueno, un poquito el mismo texto introductorio, ¿no? Este, así como tipo eslogan. Y luego, un poquito de descripción. Que no voy a ir traduciéndolo todo. Porque está en inglés, ¿vale? Como la otra caja. Y no tiene sentido que me ponga yo ahora aquí a hacer traducción simultánea. Si lo hubiese preparado todavía, pero... A ver si todavía la vamos a... Y aquí, pues, vienen estos marcadores, ¿eh? Perdona, del 111, 110, 109. Que son, pues, diferentes aviones, ¿vale? Y con marcadores, pues, de defensa, de maniobra. Diferentes marcadores que yo os digo. También tengo que acabar de mirarme un poco cómo van a funcionar estas expansiones. La idea no era hacer un tutorial, ¿eh? Como hice con el juego base, ¿eh? No me recriminéis nada. Que eso es para que veáis un poquito el contenido que contienen, pues, va a comer la redundancia, estas expansiones. Aquí vamos a tener más aviones, ¿vale? Más, parece más cazas. Creo que estos son diferentes. ¿Eh? ¿Veis? Estos pequeños cazas. Aquí vienen cuatro de este tipo. Y aquí vienen cuatro, que son de otro tipo. Vamos a verlos. Muy bien. Tú oyes. Más cazas, ¿eh? Vamos a ver. Nos van a salir los cazas, ¿eh? Por las orejas. Realmente, mucho material, ¿eh? Que viene en la caja básica. La caja básica es realmente impresionante. Y luego, pues, ya tenemos aquí, pues, lo mismo. Otra cartita. No la voy a abrir. Es que no tiene sentido, ¿vale? Esta, eh... Esta nueva carta, porque al final lo que nos viene son tres cartas en castellano, inglés y polaco. ¿Vale? Y para que me veáis aquí sufriendo para sacarla. Y fue sufriendo para meterla. Pues, bueno. Vamos a tener esto. Pues, otro... Otra nueva carta de evento, ¿vale? Que va a ser el evento Camaradas. Este evento. Que dice que una sección de cazas británicos ha estado combatiendo. Y está sin munición y con sus aparatos dañados. Han luchado valientemente, pero ahora necesitan vuestra ayuda para sobrevivir. Combatiendo codo con codo, la victoria será nuestra. Pues, otro nuevo desencadenante. Otro nuevo evento, ¿vale? Que vamos a tener para nuestras partidas de 303 escuadrón. Brother in Arms. Pues, estos hermanos de armas o en brazos o lo que sea. Y luego, pues, nos llega este Luftwaffe Forces. Otra nueva expansión. Con más contenido. Con más material. Y que veamos un poco qué es lo que contiene. ¿Vale? Este sí que nos viene como un mini descriptivo. Que es un escenario nuevo, básicamente Eagle Day. En el cual, pues, nos dice la configuración. A ver si esto... Configuración. El setup. ¿Dónde se van a desarrollar? ¿Cuáles son las rutas de los aviones alemanes? ¿Qué cartas vamos a tener que robar? La preparación de los escuadrones alemanes. Oleadas. Etc. Y luego, pues, un poquito más cosas del juego. ¿Vale? Este, pues, me parece más interesante porque nos viene un escenario, ¿no? Un escenario completo, en este caso, nuevo, que no viene en el compendium, ¿eh? No es una tarjetita, viene un escenario que nos explican. Las bases, ¿vale? Más aviones, ¿vale? Yo pienso que este, pues, ya veis que son nuevos aviones. Entonces, pues, básicamente, todas las expansiones nos traen algo de juego, ¿no? De contenido, en plan, de que nos va a aportar algo nuevo, como son escenarios. Y nuevos elementos, nuevos barcos. A mí, personalmente, me gustan, ¿vale? Porque nos vienen, pues, esto, ¿no? Nuevas aviones, barcos, perdón. Aquí nos vienen tres de estos. Aquí nos venían tres. Y aquí nos vienen tres más, ¿vale? Vamos a ver este otro, ¿cómo es? Que también, muy molón. Yo, lo que os estaba diciendo es que viene eso, ¿no? Todo eso está en aviones, barcos, submarinos, reglas, escenarios, lo que sea, ¿no? Están muy bien. A mí, personalmente, la que más me ha gustado es la primera. Porque, la primera que os he enseñado, porque pienso que, hostia, esto de que vengan los barcos y el submarino, que nos dé un escenario en el cual vamos a tener que defender, ¿no? A estos elementos, ¿no? A estos transportes de marítimos, pues, está muy bien, ¿no? Le da otro enfoque, todo rollo. Pero, vamos, cada una tiene lo suyo, ya os digo. Al final, hasta que no las pruebe, pues, tampoco es un hablar por hablar, ¿no? Pero, ostras, a mí esta me ha parecido muy interesante, ¿eh? Yo, si os hubiera que decir alguna de las tres que me ha llamado la atención, para mí sería Convoy. Es la que me ha gustado por el contenido que trae, por el enfoque, ¿no? Es la que más gracia me ha hecho. Así que, nada, tú, oye, lo dicho, el que no haya visto nuestro vídeo de explicación del juego, reseña, introducción, todo, pues, oye, que pase por allí, que lo vea. Recordad que si os ha gustado el vídeo y no estáis suscritos, suscribíos, que es de enorme apoyo. Comentad, darle like, compartir con amigos o gente que le pueda interesar. Y, nada, muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo.